la bestia twin power el sw 5.000 hg tiene un radio de 571 y lo pone 57 es un carrete que lo puedes meter en spinning en el calla allí que embarcó embarcación fundera lo que quiera como el modelo 5000 es muy versátil carrete con 11 rodamientos gama alta lo siguiente a esto ya sería una estela fijaos el pomo qué verdadera pasada de carrete vamos y aquí a veces veis el rotor ahí mira el rotor para evacuar al agua ya que un show water la bobina mira la bobina aligerada esto tiene uno real unos 17 18 kilos de freno una virguería pasado bueno ahí tenéis el guiario ahí está el twin power es una gama alta es una verdadera pasada una virguería de carrete vamos ya os digo que lo podéis podéis pescar con el spinning jigging vacaciones de fondeada parcaya lo que queráis vale 5000 lo podéis meter donde queráis preciosos no 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 Gracias.